Les saludo con mucho gusto, a lo mejor ya se pudo haber enterado que a lo largo de anoche ya circulaba la especie de que la camioneta de Diego Fernández de Ceballos, un líder histórico del PAN, habría sido encontrada. Había dudas de lo que había pasado inicialmente. Si Diego Fernández de Ceballos, que es un personaje histórico reitero del PAN, habría Diego, sido secuestrado, habría ido en la camioneta o no habría ido en la camioneta. Esta mañana se ha confirmado absolutamente todo. Al momento de estar grabando este podcast es muy probable que en cualquier momento se confirme desde la autoridad que Diego Fernández de Ceballos, además de secuestrado, haya podido ser ejecutado, haya sido asesinado. Lo primero es un hecho. Diego Fernández de Ceballos ha sido secuestrado. Lo segundo es algo que tenemos que esperarnos. Esperamos que no, pero da la impresión de que el escenario que pintan y el escenario del secuestro mismo, recordar que Diego difícilmente llevaba vigilancia, pudiera ser que Diego mismo fuera, esto es una hipótesis armado, y que hubiera habido ahí un especie de forcejeo, a mí no me llevan, hijos de su tal por cual. Todos conocemos que Diego es un hombre sin duda alguna bronco, es un hombre duro. Bueno, lo que le quiero decir es lo siguiente. Aquí, en la confirmación del secuestro 1, en la presuposición de la ejecución 2, es evidente que hay muchas preguntas. ¿Qué es lo que anda pasando? Independientemente de que el secuestro o lo que sucedió fuera un asunto que no necesariamente se metiera en el ruido de la política cotidiana de nuestro país, en las muchas broncas que están sistemáticamente presentes, es evidente que quienes lo secuestraron, quienes lo atacaron o quienes se lo trataron de llevar, son personas que saben de las consecuencias de sus actos. Vamos a partir de algo, es un simple secuestro de una banda X, es la hipótesis, una de las hipótesis. Ellos mismos que secuestran, a pesar de ser una banda, si quiere menor, mayor, lo que usted quiera, de secuestradores, sabían lo que estaban haciendo. Esta hipótesis, yo le doy en este momento y en función de la situación del país, un, me atrevo a decirlo, una menor atención que las otras. ¿Por qué razón? Porque Diego Fernández de Ceballos es un abogado famoso, seguramente tiene enemigos, seguramente hay mucha gente que no está de acuerdo con él, pero también seguramente Diego Fernández de Ceballos, los que hicieron eso, sabían también del peso de Diego Fernández de Ceballos. Hay un factor político inevitable, la relación entre la presidencia y el viejo pan cada vez estaba siendo más confrontada. Fíjese lo que son las cosas, el viejo pan también en un tiempo incluía a un tal Felipe Calderón y ahora ya no lo incluye. Hay una confrontación. Los jóvenes estos que han llegado hoy al pan, los inexpertos Nava y todos ellos, los Germán Martínez, pues trataron de construir una nueva faceta del pan. Pero aquí una hipótesis central es no tanto que quede claro de que hubiera de parte de la presidencia, no, 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 que quede clarísimo, no va por ahí, pero que sea un secuestro y una ejecución con un tinte de tres o cuatro bandas, que pueda pegar a la que el país quede todavía más endeble en cuanto a los temas de seguridad, que haya confrontaciones, vienen procesos de elección y no se le está dando un balazo, lo digo metafóricamente, a un personaje menor. Al viejo pan le acaban de meter un balazo aquí, mire, ahí se lo señalo, aquí, en el mero centro de la cabeza. Y eso es un asunto para atender. Hoy es el momento en donde la información manda en un sentido, confirmemos lo que ha pasado. Es un hecho el secuestro, no es un hecho al momento de grabar este podcast lo segundo, pero sobre todo, ojo, la información manda, pero aquí lo que viene a partir de este momento son preguntas y más preguntas. Y muchas de las preguntas van dirigidas no en el tono de señalar una responsabilidad, sino de señalar la falta de gobierno en Los Pinos. Y eso es, no hay que perderse de vista, eso es un asunto todavía más, porque hayan sido secuestradores de poca monta o haya sido el crimen organizado en su expresión más acabada que es el narcotráfico, lo que sucedió es algo que usted y yo sabemos no es un hecho menor. Algo para concluir, nos estamos enterando que César Huarte, quien es el candidato a la gubernatura de Chihuahua por el Partido Revolucional Institucional, que lleva una ventaja casi de 15-20% ante el candidato del Partido Acción Nacional, también sufre un atentado. En este caso, César Huarte ya salió a los medios, ya ha conversado con los medios de comunicación, su camioneta fue baleada o unas que venían atrás, y el asunto, en términos de su vida, por fortuna no pasó a mayores. Pero es evidente que hoy algo está pasando, algo no está haciendo este país, algo no están haciendo sus gobernantes y los personajes como Diego Fernández de Ceballos, que quede clarísimo, no son personajes menores, son personajes mayores. Bueno, aquí andamos, eh. Cualquier cosa que siga, Javier Solorzano.com. Vamos a tener también al rato la opinión de Alejandra Cuyen a ver qué le parece. Gracias, aquí andamos.